Bueno, ahora les traigo esta versión que mire por ahí, se la mire a... Bueno, le mire una versión a Ryzen, una a TGs, no recuerdo si la mire a Mr. Yoghut, pero, pues se me hizo bastante interesante, tiene pues buena manera para ganarle a la druida, ya que metes al milión que le quite todas las cartas que cuestan uno, entonces con eso pues te lo jodes bastante. Bueno, pero ya tengo el Murloc, hermano. Ocupo el paso de sombra para empezar a robar cartas, no sé qué clase D sea, LL, no sé si sea un pirata, parece que es un pirata. Hmm, esto es raro. Realmente no hizo nada. Me espero. Yo creo que lo mato aquí Es el que me preocupa realmente Sí, tiro y los levanto No sé si tirar el logrador del chino Creo que todavía no Uno, dos, levanto Qué raro que no sabe el paso de sombra Y qué bueno que no hice el logrador del chino Porque de todas maneras se hubiera muerto Son nueve de la cara Ok 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 Creo que sí Porque me puedo curar con él Ah, que tengo una ejecutar o algo así Pero no estoy muy seguro si lo tengo Carnit Sangre ahí Ok Bueno, me ocurre que perdí a cuatro Desventaja ahí Uno Dos Dos Yo creo que tiro esto ¿Me tiraron remolino o algo asi? Yo vengo a ser libre de la vaca ¿No voy a tirar esto y luego levantar? Bueno, dependiendo de que me salga Me equivoqué ahí, pero bueno ¿No? No voy a tirar esto No voy a tirar esto No voy a tirar esto Ok Ya va a quemar, ¿verdad? Si Ah Bebe conmigo, amigo No voy a tirar esto No voy a tirar esto No voy a tirar esto ¿Qué va a hacer? Debo dar buff era la cara supongo Acepto tu desafío ¡Más no me quedan cartas! Los ojos de la madre mía están sobre nosotros 3, 6, 9 1, 2, 3, 6, 10, 2, 3 Y listo Bueno, como pueden ver Funciona bastante bien Bastante bien el Milrow Si hay que ponerle un poco De coco, a mi todavía se me va No sé Como que no estoy acostumbrado a jugar Con este tipo de decks y no sé Realmente Cuando exactamente debo De tirar ciertas cartas Siento que a veces me desespero Si alguno de ustedes sabe jugarlo bien Bien, bien, bien Si me podría decir Porque la verdad Ahorita siento que no lo jugué al 100% Y sí Sí, sí, está bastante bueno el deck Vamos a jugar otro match A ver cómo va Realmente me gusta mucho La hoja de sombra Que permite Que tú no recibas daño Por lo tanto Pues haces bastante Bastante daño Miliendo a tu oponente Ahí fue un error No puse el arma Por andar Muy distraído No sé realmente si tirarle el arma Y pegarle Controlando campo Ahorita Creo que sí lo voy a hacer Es que Tengo que jugar así En lo que consigo La carta que necesito ¿Dragón? Ah Es que no sé No sé si sea un deck combo Con los pingüines OTK Si es un deck nada más Kazakus Control ¿Qué otra cosa puede ser? Nada más eso Kazakus Control O OTK ¿Qué otra cosa puede ser? Hmm ¿Qué otra cosa puede ser? Tuna A Mon O Y Tipo ¿Realmente Tipo 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 Por fin, tu discípulo dijo. Ok, que siga robando, por mí me da igual. Es que puedo ir a la cara, no tiene caso. No tiene caso meterlo aún. No tiene caso meter a esta torta de azúcar. Ok. 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 Creo que debí haber tirado otro Murloc con paso de sombra. La verdad no recordaba que la tenía. Discúlpenme, como les dije voy usando el deck. Pero pues ustedes han de haber visto eso. Ok, ¿qué va a revivir? Alice, revivir esto. Vamos. Vamos. Mi mano está llena. Veme conmigo, amigo. La justicia es mía. Mi mano está llena. Tarararará. Tarararará. Oh, eso me ayuda, ¿no? Ah, sí, o sea, perdí una carta extra Vale Es que puedo ir a la cara Ah, es que me gusta más el esfumar Tengo que tirar estos Nada más para poder robar a gusto Tiro esto 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 Yo voy a la cara así Me imagino que tiene el combo en mano, ¿no? Para hacerme el daño Tenemos sed de venganza Así que Puedo hacer esto Para joderlo Este turno No me quedan cartas 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 Pues ahí va a estar Y si tienen alguna sugerencia Duda Algún comentario Ya saben que la pueden dejar En la sección de comentarios No me quedan cartas Gracias.